Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso añadió Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estudiantes, recae el desarrollo que decís a nosotros en nuestro país y por esa razón tenemos que ponerle todo el esfuerzo a todas nuestras ambiencias, a todos pocos o muchos recursos que tengamos para salir de acá Bienvenidos chicos a su nuevo año académico 2020 con clases virtuales ciclo IMPAR El personal docente está conformado por el gerente Magister Abelardo Cruz Aguirre Director del Instituto Magister Fidel Edgar Cueva Roque Ingeniero Eder Legua Romero Lic. Ramiro Villavicencio Lazo Lic. Karina Solís Tapia Ingeniera Mario Ori Jiménez Guerra Lic. Romina Bellido Carpio Lic. Gary Hernández Ingeniera Génesis Esquivel Tolino Economista Víctor Ponce Psicóloga Allison Flores Conde Secretaría General María Angélica Pacheco Técnico Administrativo Liz. Personal de Servicio Felipe. Cabe recalcar que se realizará el curso de liderazgo en la era digital. Para poder inscribirse a este curso deberán comunicarse con Secretaría General, ya que los cupos están limitados. El instituto cuenta con una plataforma Q10, la cual es a nivel latinoamérica una de las mejores plataformas utilizadas por diferentes universidades, institutos y colegios. Esta viene a nivel latinoamérica. Esta viene a ser la parte principal de la plataforma a la cual nosotros nos vamos a enfocar en el área académica, entrando a lo que es educación virtual, ingresando a los cursos virtuales. A cada alumno, según la sección a la que corresponda y el año en el que esté, le va a aparecer sus diferentes cursos. El curso está compuesto por esta plantilla. Aquí tendremos anuncios diarios, por ejemplo, en este caso la bienvenida realizada. Después tendremos lo que son las lecciones, los foros, las tareas, los cuestionarios. Como por ejemplo, aquí podemos ver una publicación. En este caso es un mensaje de bienvenida. Y a este le agregamos lo que es el sílabo. Sí, es muy importante que cada uno de ustedes cuente con su sílabo. Después de ello, como les comenté, podemos encontrar lo que son las lecciones. Y dentro de cada lección podemos tener contenido, foro, tarea, cuestionarios, entre otros. Todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la plataforma, de cómo se maneja o qué herramientas ustedes van a utilizar, nos las hacen llegar a sus tutores y a los docentes que estarán a cargo de cada uno de los cursos. Entonces, nosotros estaremos para acompañarnos en este camino y en este cambio tan bonito que se nos viene. En nombre del Ministerio de Educación, en nombre de la Gerencia Nacional de Educación, en nombre del Instituto Superior Tecnológico, y en nombre del Instituto Superior Tecnológico, y en nombre del Instituto Superior Tecnológico, reinaurar este año que dejo a través de nuestra plataforma virtual, que será una enseñanza online. Y en nombre del Instituto Superior Tecnológico, 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 y en nombre del Instituto Superior Tecnológico,